Hola, soy Eduardo. Hola, soy Ana. Y bienvenidos a MySendJourney. Otra vez traemos una cata y espero que nos acompañes. Bueno, pues de la última cata, donde casi nos morimos con lo que nos mandaron, decidimos empezarlas a hacer un poquito más seguido para podernos poner al tanto con las catas. Ahora, ya también ahorita empezamos a ver ahí una luz al final del túnel, entonces, pues si quieren empezar a mandar ya más catas, ya se puede, porque, ¿no? Podremos empezar a hacerlas un poquito más seguido. Entonces, pues, señores, ahorita sin más preámbulo, nos viene una cata desde Estados Unidos, en este caso, Oscar López, de Louisville, Georgia. Ajá, creo que sí. Correcto. Nos las mandó, entonces, pues, viene desde hasta allá. De verdad, muchísimas gracias, Oscar, por mandarlas. Y ya saben la dinámica, tenemos 10 perfumes, vamos a probarlos, sencillamente ver si nos gusta o no nos gusta, nicho comercial, masculino o femenino. ¿Te parece? Correcto, las respuestas vienen totalmente, miren. Cerradas. Y, bueno, pues, si llegamos a adivinar algo, es un bono extra, pero no. Y si no, pues ya. Exacto. Pues vamos con el primero, chaparra. Vamos, vamos. Ok. Venga. Cuidado. No, esperemos que no, porque aquí no hubo, no sé. Pero bueno. No sabemos. Ay, qué rico. Muy rico. Limoncito, ¿no? Sí, muchísimo. Este es un cítrico, pero fíjate que interesante, es un cítrico como más pálido. Ok. Más cáscara, ¿no? Más cáscara, pero no se está yendo hacia un tema amargo. Interesante. Muy rico, muy rico, señores. Muy realista el limón. Que más que limón, yo diría toronja, ¿eh? Se huele como cáscara de toronja. Ándale. Está fuerte, ¿eh? Inclusive algo de mandarina puede ser. Entonces, huele amargo, digo, huele cascarita, pero no tan amargo. Sí tiene un, o sea, está como muy bien balanceado. Está así. Sí, tiene mucha toronja, muchos cítricos, pero más bien como, o sea, la cáscara, no el juguito. Como lo blanquito, pero ojo, si llegara a ser amargo, ¿no? Entonces, posiblemente cuando huele, cuando haces un agua de limón, pero la haces con cáscara, obviamente si la tomas es amarguita, pero el olor, que huele a cáscara, pero no. Esto, a mí más que a limón, me huele muchísimo a toronja. Sí, toronja, toronja, completamente. Muy limpio. Me gusta. Yo creo que esto debe ser algo comercial, unisex. Y sí me lo pondré. A ver. Huele delicioso, delicioso. Fíjate que yo aquí me voy a ir en contra. Yo pensaría que es nicho. Nicho o premium. En una de estas, ¿sabes como a cuál me huele? De esta marca de Atelier Cologne, que hacen unos cítricos muy interesantes. Hazte de cuenta. Ahora, hasta ahorita lo que detectas es lo cítrico, toronja, flat. No se dé, no hay nimiedades, no hay nada atrás. Yo creo que esto va a ser un perfume lineal. Sí. Pero está muy rico. Muy rico. Muy fresco. Sí, unisex, yo también creo. Ok, me late. Vamos con el primero. Ese te toca a ti. Sí. Sí sale, esperen, eh. Agua es que ya le va a caer a tu cerveza otra vez. Órale. Ay, qué rico. Hasta acá huele. Súper gourmand. Chocolate. Vainilla. Muy oriental. Muy rico. Muy rico. Me gusta. Como licorado. ¿Cómo se llama? Alicorado, perdón. Me gusta. A ver. Mmm, delicioso. Yo más que chocolate lo siento como galleta, chaparra. Súper gourmand. Mucha canela. No sé si me hizo que tiene chocolate, vainilla. Canela, vainilla. Esto debe ser un perfume de ámbar. Del estilo del Amber Desire de Carolina Herrera. Ok. Pero ese es un poco más dulce, un poco más, sí, más dulce, más inclusive gourmand. Ok. Me gusta. Ahora. Está interesante porque trae, obviamente, este fondo dulce de galleta, canela, pero sí trae un citriquito arriba. Muy rico. Entonces huele como un postre, sí. Huele como... Muy rico. Muy rico. Este yo lo siento un poco más unisex. Devenino. Por ahí. No lo siento tan fuerte. Este sí creo que sería comercial. ¿Es un oriental o estoy mal? Sí, sí, es un oriental. Pues tienes un Amber, tienes un vainilla, sí. Pero... Lo único que no me está gustando es que la vainilla se está haciendo así como vainillita de estas que cuelgas en el coche. Ok, ¿como más sintética? Ajá. Yo creo que ese es un poco de tu sensibilidad del embarazo, ¿eh? Ok. Porque Ana ahorita trae como muy sensible la mente y la vainilla. ¿La mente? La menta, la menta. Ah, entendí la mente. Repito. No me parece mal la vainilla. A mí no me parece. Entiendo lo que dices, es esta vainillina, sí, como de aromatizante. No la tiene, ¿eh? Yo creo que más bien estás un poco más sensible. Me gusta. Más femenino. Este sí lo veo más comercial. Y le falta un poquito de galleta para mí. Ok. Ah, yo digo que es unisex y similar comercial también. Ok. Ok. Vamos con el 3. ¿Se me toca a mí? Sí. Sí. Este es... Creo que no lo pusiste muy raro. ¿No? Sí, como que veo que no sale mucho, sí. Están curiosos sus... Esto está muy raro. Esto huele a... Me olio como a perfume viejo. Puede ser que ya lleve mucho tiempo en el blog. Ojo, aquí los Deacan son de plástico. Y sí, en plástico no duran muy bien los perfumes. Qué raro. Sí, sí, estoy detectando el plástico de esto. ¿Qué sucede? Tres, cuatro minutos, ya después empieza a salir el perfume. Me ha pasado porque tengo varios que los guardo en plástico. Es un perfume más bien como limpio, con pimienta negra. Ok. Sí, como limpio, pimienta negra. Pero ahorita no podría decir... O sea, no podría elaborar mucho porque siento que me huele a plástico. Sí. En una de esas la composición es así. Porque los otros dos como que se mantuvieron bien, no olían a plástico. Este sí me olió. Ahora, también tiene que ver igual con la composición química. Ha de haber algunos elementos que igual y sí reaccionan con el plástico. Pero tampoco huele tanto, ¿no? O sea, no te podría decir tiene tal y tal. Bueno, Menorís no es experta, pero no, o sea... Yo sí llego a detectar, pero está muy al fondo. O sea, si tuviera que decir algo, es como amaderado. Amaderado molecular, ¿no? Sí, como más... Posiblemente vetiver. Ajá. Algo molecular. Debe de tener vetiver, debe de tener pimienta negra. Pero muy al fondo, más molecular. Posiblemente un eccentric molecules de estos que traen... ¿Ya te acuerdas el discovery que compré que trae mandarina? O este... Creo que hay uno que tiene pimienta, etcétera. Bueno, vamos a dejarla a ver si sale. Me huele que este es un perfume molecular. No podría juzgar mucho, de verdad, no huele tanto. ¿Tú dirías? Igual, no me... Vamos a esperarnos a la segunda ronda. ¿Ese te toca a ti? Sí. Ok. Cuatro. Ay, caray. Esperemos que... Ah, aquí llegó algo rico. Interesante. Curioso. Sí, curioso. Curioso. Especiado. Voy a jalar un poquito. Creo que estamos descuadrados. Sí. Igual, como algo gourmand me huele... Este... Chocolatoso. Ok. Bueno, no chocolatoso, no. Pero sí me huele gourmand. Especiado. Curioso. ¿No? Buenísimo. Muy alicorado, muy alicorado. Sí, esto está buzzy, como se le dice. Entiendo a donde vas de chocolate. Sí, completamente. Es como un chocolate alicorado. Sí, como de esos que te venden, que los muerdes y tienen como algo adentro. Rompope o no sé. Hasta ahorita el que más me gusta de todos es este, sí. Entonces está gourmanson, ¿no? Sí, sí, pero no tanto como el otro, porque el otro sí ole a galletita, canelita. No, este es como un gourmand. Está bueno. Este está más oscuro. Este está más nocturno. Ya lo he olido. Y fíjate, lo que estamos oliendo chocolatoso es pachulí. ¿Ah, sí? Un pachulí licoroso muy bueno. A ver, vuelvo a lo leer. Trata de ver el pachulí. Terrocito. Ya lo vi, sí. ¿Ya? Sí, el chocolatoso que vuelvo es pachulí, sí. Es un pachulí licoroso. Qué curioso, tienes toda la razón. Mucho, me gusta mucho. Te digo, hasta ahorita podría decirte que es el mejor de la cata. Sí. Y según va pasando. Seguramente va a ir evolucionando. Está muy bueno. Esto se me hace más masculino, sin ser totalmente, o sea, un XXX, un poquito masculino, y sí, eso se me hace nicho. Yo sí me voy a ir por un perfume más bien masculino. Siento que puede ser nicho, sí. Pero sí me voy más hacia, o sea, obviamente solo puedo usar una mujer sin problema. Ya te vas más hacia lo masculino. Es que el pachulí a mí me jala mucho hacia el, hacia el, y sobre todo en este uso, me huele como más retro. Ok. En una de esas creo que esto sí ya lo he probado. Lo tengo. Vamos a poner el cuatro. No sé si lo tengo. No, no lo tienes. Que lo hayas probado de acuerdo. Ahora, fíjate, fíjate, inclusive hasta está saliendo como coco. Muy rico, muy rico, muy rico. Pero bueno, no gastemos porque no le hemos dado tanto tiempo a los demás. A ver, cuatro. Vamos con el cinco. Cinco. Este te toca. Vamos a empezar a llegar a la mitad de la cata. Sí. Ok. Ay, eso. Me huele como neandertal. Otra vez difícil de, 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 de pinpointear, eh. Déjame ponerle para que no, no juzguemos que no haya sido por eso. Picante. Está rico. Está rico, pero está picante. Eh, en su momento cuando la, cuando la atomizaste por ahí pensé que era clavo. Ok. Ahorita creo que es más bien pimienta rosa. Un neandertal. Ahorita que lo puse. No, 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 nada que ver. Me gusta, me gusta. Peculiar. Está, está especiado, picante. Pero por el otro lado tiene algo como floral, ligeramente jabonoso. Sí, como jabonoso picante. Ok. Creo que conforme se vaya secando me va a gustar más. Está saliendo más lo picante de la pimienta. Interesante. Nada más, no tiene la misma galleta que el cuatro, eh. Tiene algo, sí, picante como, si le hubiera, si tuviera chilito. ¿Sabes a qué me olió? ¿Te acuerdas del salín y el chilín? Me olió como la mezcla de esos dos. Ok. Me olió como salty. Pero no salado mar, salado sal. Entiendo perfecto, pero es que el salín a mí, no, si olías como a, aparte te acuerdas que siempre salían húmedos. No. Sí, claro que sí. No, no, no. No, pero eran de estos todavía los, o sea, los sobrecitos eran de papel, o sea. No era papel, era plástico. Por eso, es un plástico espantoso que después, obviamente, pues como no tenía la mejor, o sea, no eran tan herméticos, sí quedaban, sí, olía como a sal mojadita con, con ácido cítico. Bueno, así huele esto con chilito. Uy, salín era muy bueno. ¿Seguerdan existiendo esos? No, no. Seguro daban cáncer, una madera así. Seguro. Huele a eso. O sea, me olió, literal, a la salecita con el limón y el chilito. Así olía. Entiendo. Sí, y es que está saliendo como un cítrico. Por eso te digo, el salín. Sí, 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 entiendo, hacia dónde vas, hacia dónde vas, sí, sí, sí. Esto me huele más a mí un cóctel. Un cóctel como estos cuando llegas a una boda que hace calor y te los dan y que tienen como en la, en la orilla. La margarita. Sí, tipo margarita, pero lo que pasa es que la margarita sí tiene un aroma muy peculiar. Sí, pero margarita soleada. Interesante. Nada del otro mundo. A mí se me hace que decir como molecular o algo así. Podría ser, o sea, yo tenía, está curioso, no lo compraba, este. No me lo podría. No le doy gran cosa. Unisex, si acaso. Yo me voy más a masculino. ¿Sí? Sí. Me voy a masculino y un perfume como que le falta mucha galleta, mucha galleta, esto. Vamos a ver, ¿qué sigue? El. Ay. Perdón. A ver, ¿te ayudó? ¿Alcanzas o voy? Ay, calla. Ah, ok. Sorry. Tiene vida propia este. Ay. Ya te manchaste. Ese más tú o voy yo. No voy yo, pero espérame. Y creo que huele acá, huele rico. Otro burmán, según yo. Tuvo vida y el spray es el carajo. Ah, no. No. Pero, otra vez, creo que traes la sensibilidad a la vainilla porque a mí me olió muchísimo a vainilla. Entonces, este me huele como a menta. Muy rico. Eh, interesante. Interesante, interesante. Me gusta. Aquí sí hay varias cosas. Aquí sí están pasando muchas cosas. ¿Menta? No tanto chaparra. Me huele como a una vainilla, pero una vainilla fría. Aquí sí, por ejemplo, estaríamos hablando más bien como de un betún en un pastel. ¿Me entiendes? Estoy muy mal. Sí, huele a un betún de pastel blanco. Porque al fondo se siente otra vez esta galletita. Ok. Algo gourmand. Hay un bizcocho, por así llamarlo, ¿no? Canelita, galletita, tal, pero está cubierto como con esta vainilla. A ver, déjame intentarlo otra vez. Muy guay. Me gusta, señores. Me gusta y bastante. No es mi estilo de perfume. Gourmand, ¿no? Sí, muy gourmand. Y se va, te digo, hacia un territorio frío. A eso me viene. Digo, es vainilla, o sea, sí dulce, pero fría. Y hay algo en el fondo que no me alcanza a encantar, pero me parece propositivo, me parece interesante. No, no, a ver, si está sensible ahorita a esos ingredientes, pues ni para qué. No, no. Nada. No. Vamos a ver en la segunda vuelta. Perdón. A mí sí me gusta. No, no. Repito, hay algo en el fondo peculiar. Que está como creciendo. Que lo hace oler como un poquito como... Feo. Como sudor, no. Entonces, por eso digo, muy propositivo. O sea, empieza con esta vainilla gourmand, pero hay algo como que huele... Curioso. Curiosito el fondo y que está creciendo. Vamos a ver. Yo por el estilo de perfume, siento que esto es nicho o indie. Así. Pues yo siento que no puedo decir nada porque no le voy a hacer. Y hasta ahorita vamos a ponerlo unisex porque por un lado, si se hubiera quedado con la vainilla, hubiera hecho femenino, pero aquí está saliendo ahí un lado peculiar. Tenebroso. Peculiar. Ok. Vamos con el 7. Este te toca a ti. Va, que va. Te va a llegar toda la cerveza de... Este huele rico. Sí. Más comercial. Ya les huelo un poquito con... Con miedo, eh. Muy rico. Muy rico. Es un perfume mainstream. Masculino. Pero huele muy bien. Inclusive... Tacha masculino, eh. Sí, me puedo... Creo que podría ir a unisex. Sí, trae una... Trae una... Trae como una flor blanca dulce. Ok. En una de esas jazmín, posiblemente durazno. ¿Te has dado cuenta que cuando asocio mucho el jazmín con el durazno? Sí, muchísimo. Porque hay muy pocos perfumes que tengan durazno, pero por algo me huele a mí, no tengo ni idea. Y no tienen... Según yo no tiene nada que ver el olor. Hay algo ahí que asocio. Seguramente cuando eras chico te comiste un durazno. Le doy una flor blanca y ya. Ahí sí. Diario que tenemos jazmines en nuestro... Hombre. Me gusta, me gusta. Siento que es un perfume comercial, targeteado para hombre, pero más metrosexual. Con eso me refiero a que no es un aroma categóricamente masculino, tipo One Million, tipo en su momento estos... Estos, había un Invictus que era que estaba como medio floral, no me acuerdo cuál era. Entonces, obviamente están targetados para hombre, pero tienen este edge interesante. Me gusta. Ok. Sí, me gusta. Me gusta. Estaba más como empezó. Huele bien. Nada del otro mundo. Pero a ver, tú puedes detectar algo, compartes conmigo lo de la flor, lo del dulzorcito. El dulzorcito, sí. Siento un dulzorcito acuático. Sí, por eso me vino a la mente como un Invictus aqua, pero floral. Sí, como... Y dije Invictus por eso, porque es que... No sé cómo explicarlo. Sí, es como dulcecito, acuoso, florecito. Sí, o sea, si tuviera que ponerle una marca, diría que es de Paco Rabanne. No, yo no. ¿No? No, hay algo... Bueno, no sé. Hay algo que al final no me encanta. ¿Sí? Se está poniendo mejor. Ok. Sí, se está poniendo mejor, eh. A mí no se me hizo... O sea, ahorita ya... O sea, sí se me hace comercialón, pero no tanto. Y se está yendo mucho más hacia el tema femenino, eh. Más hacia este dulce... Entiéndanme esto, no porque el aroma es ese, pero hacia donde va a herva pura, que es este dulce floral. Pero sin esteroides. Ahora, si sigue creciendo ese acorde, podríamos llegar a un perfume de los de tipo Victoria's Secret, ya sabes que se hacen así. Ok. Ok, vamos con el número ocho. Este me toca ahí. Pepe se está quejando por algo. Sí, lo siento. No cabemos ya los dos aquí. Ah, el ocho lo traes tú, claro. Qué chistos son, me olio a casa de una amiga. Ok. Qué padre es cuando te recuerdas ese tipo de cosas, ¿no? Qué curioso. Así, o sea, me trajo perfecto... Aquí ya huele. Me olio como algo de tabaco. En casa de mi amiga fumaban, entonces, o sea, qué cara, o sea, es como la mesa del comedor de su casa fumando su, ella, su mamá, sus tías. Con un perfume, como dulce floral, con tabaco. Ok. Qué curioso. Antes de olerlo, a mí me llegó un aroma retro, masculino, y ya van varias veces que haces la asociación cigarro-tabaco con estos chifres masculinos antiguos tipo polo verde. No es polo verde. No, no, no. Pero cuando tiene musgo de roble... Puede ser. Te vas a decir cigarro, eso sí ya me he dado cuenta, entonces quiero ver. A ver. Me gustó, ¿eh? Buenísimo, otra vez pachuli. Sí, pues no, pero va más en un arquetipo masculino retro. Está muy rico. Muy rico, señores. Muy rico, trae un... Tiene una parte como clásica masculina, posiblemente vetiver, pachuli. En un punto hasta me recuerda a mi papá. Ok. Ya con eso me entiendes, el tipo de perfume. Pero por el otro lado tiene algo ligeramente dulce, café posiblemente... Masculino fuerte, o sea, se me hizo un masculino muy agradable. Retro, pero agradable. Hace cuenta que sí, la parte como re... no sé... Sí, en el au, au. Sí, como medio retro masculina, pero trae una parte cálida... Que lo hace menos... Sí, ligeramente dulce, pero... Como un es invasivo, ¿no? En una de esas yo diría café, ámbar. Sí, como café, como ámbar. Ahora, no me encanta cómo deja el olor, trae algo ahí... Nada más por eso... Yo siento que este ha de ser comercial. Huele cañón a la casa de mi amiga, o sea... O sea, me encantó hacia dónde va la composición. La calidad al fondo sí se huele ligeramente como sintetiquillo, como curioso. Qué curioso que me haya olvidado. Ojo, puede ser también el plástico, no lo sé. Muy interesante. Este... Pero no sientes al fondo, no te pica atrás de la nariz. Al fondo sí me pica. Eso no me gusta. Si sigue creciendo, guáchala. La composición me gusta. Yo esta te diría es por la calidad. Siento que es comercial. Siento que es un perfume masculino. Sí, sí, completamente. Sí, sí, sí. Tengo que tratar de pensar. Ahora, hay un perfume que tenemos de Ex Nihilo que se llama Golden Mortals. De hecho, lo puse en un video que se llama como New Gentleman's. Y justamente son perfumes nuevos y el título era de New Gentleman's. ¿Por qué era eso? O sea, no te estoy dando un Kuros, no te estoy dando un Anteus de Chanel. No, porque eso es retro dentro de los perfumes nuevos, en los arquetipos nuevos. Pero queriéndole dar a este cuestión masculina, ahí está Golden Mortals. Y acabo de probar uno en muestra de Sergio que se llama Fars. Ok. Hay algo, no he visto que comparten, no sé si sea la, 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 es una flor que creo que se llama algo así como, eh, eternal, no, no es eternal, es algo así como, es inmortal, es inmortal, inmortal, inmortel, una cosa así. Ok. Y creo que eso ha de ser, porque en los dos lo huelo. ¿Y ahí también? Sí. Va en el estilo, en el estilo de Golden Mortals, va en el estilo de Fars de Sergio. Pero con café. Ok. Como composición me encanta, el único, lo único que no me gusta es que al final me deja un dejo sintético. Es lo único, es lo único. Me voy a la casa de mi amiga, sí. Ok. Pero también. 100%. Me gusta, eh. Me gusta. Sí, muy interesante. Vamos con el número 9. 9. Este te toca a ti. Muy rico. Ya lo hemos olido. Sí, esto ya lo hemos olido. Más hacia otra vez un arquetipo masculino. Bueno, debe de ser un vetiver, eh, vetiver con unos puntitos acuáticos, sí, citriquito. Característico lo hemos olido en muchos perfumes masculinos, muchísimos, mucho en el reino mainstream, pero no de chavito. No son, aquí no es un Paco Ravani, ¿me entiendes? No, es un Jean Paul Gaultier. Están viniendo muchas cosas. Este. Me gusta mucho. Me gusta hacia dónde va, pero podría decir que ya lo ha suelido en muchas ocasiones. Ya está muy usado. Disculpen al, aquí, si vives en la Ciudad de México, sabes que vamos a tener al que vende colchones y esperemos que no pase el de los tamales, porque algo, algo le hace ladrar a Pepe con los tamales, entonces, bueno, y no es hambre. Qué teto eres, si no es hambre. Dame un tamal. De dulce, ¿no? Exacto. Ok. No detecto mucho. Ok. Detecto un, ay, wey, un dulzor. Un dulzor. Deja que lo detectes por el ojo, te va a arder. Jesús, qué brain traigo ahí. Ok. Entiendo lo que dijiste. Es dulce. Sí, es para un señor más grande. O sea, no lo veo en un chavito. Eso lo hará leer ahí a mi jefe. No sé cuánto. Sí, te podría decir que yo lo veo más hacia mujer, no tanto hacia hombre. Ah, caray, de verdad, guau. O sea, lo usar, te lo habría puesto a ti, me lo habría puesto a mí, pero yo siento que es como unisex, un pelito más femenino. Hasta dulcecillo más gourmand son. Neto, no, no manches, no. Bueno. Es solillo. Cada vez un mundo. Ah, perdón. Tiene un puntito. Perdón, perdón. Sí, esto ya lo he olido. Cuando lo revelemos les voy a decir, sí, ya lo he olido o lo tengo o algo. Pero ahora está empezando a irse hacia este característico que el limoncito, la citronela o lo que tiene, me empieza a oler a mosquito. Ok. A estos repelentes de mosco, no raide, sino las velas tipo de citronela, así. No, es que esté mal. Nada más. Este ya, claro que ya lo he olido. Así, claro que ya lo he olido. Y sí, se me hace súper masculino. Yo diría mainstream, o sea, comercial, masculino, que lo puedas usar como mujer. Acuérdense que yo pienso que casi todo lo puedes usar hombre o mujer, pero me huele más masculino. A mí se me hizo más femenino. Ok, vamos a ver. Y me recordaba uno de Sergio. Ok. No lo sé. Ese te toca a ti, ¿no? Sí, vamos con el último. 10. Ok. Me oleó una papelería. Una papelería que tiene popurrí ahí de clavo. Una papelería con popurrí. Es que, o sea, me leo como a la papelería, como al papel, como plástico, como cuando entro a Lumen, que así me encanta el olor, pero haz de cuenta que lo hubieran estrellado con algo navideño. Un clavo súper presente, muy pungente. Muchas especias. Me gusta. ¿Y papelería por el papel o por plástico y te imaginaste como encuadernando? No, no. No, el Lumen, por ejemplo, así, tiene un olor característico como a papel plástico, goma. Tú eres la diseñadora. Tú eres la diseñadora, yo no me la viví en Lumen. Pues yo sí. Cuatro años de mi vida estuve metida ahí. Ok. Sí, huele a Lumen con... O de Lumen. Con le clavo. Le clavo. Sí, ahí se huele. A ver. A papelería con clavo. Esto está buenísimo, ¿eh? Pues Lumen huele muy bien. O sea, no manches de la película que te hiciste. Qué peculiar aroma. Tiene clavo, ¿sí o no? Sí, seguramente, pero fíjate, y seguramente es eugenol porque me está llevando más a mí a un consultorio médico, a un consultorio dental. Claro, cuando te hacen el paladar, es una resina muy peculiar. En una de esas huele como cuando te haces algo de las uñas. ¿Acrílico? Posiblemente sí, huele como acrílico. Igual y de ahí es el plástico que tú estás diciendo. Hijo, señores, esto está bien interesante. Bien interesante. Me encantó, pero raro. O sea... ¿Pero no tiene muchísimo a clavo? No. Creo y repito, lo que pasa es que, a ver, déjenme platicarles algo. El clavo, la hoja de laurel, lo que los hace como... Tienen un aroma químico que se llama eugenol. El eugenol se utiliza en muchísimos perfumes. Estamos hablando de Invictus, Invictus lo tiene. Dependiendo cómo lo usas, te da un aroma de clavo, ¿no? O puede ser de hoja de laurel, pero en algún punto... De hecho, si también se va a ver reseñas, mucha gente dice... Me huele a consultorio dental. Y es que el eugenol se utiliza en muchos productos de dentista. Escuchense algo que tenía en Lumen. Ahora, esto es pimienta, 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 pero con eugenol... Cálmate, eugenol. Ay. Interesantísimo, me encanta. Más... Más raro, más moderno. Sintético, sintético. O sea, es un aroma sintético, no está representando algo de la naturaleza. Esto es justamente plásticos, pero cuando digo la vainilla plástica, vainilla plástica. Cabas patch, pero con pimienta. Me gusta. Raro. Completamente unisex. Aquí sí te puedo decir completamente unisex, porque tiene unas características muy femeninas en ese plástico, en ese... No sé. No sé por qué lo siento así. Muñeca. Pero por el otro lado tiene una pimienta muy picante. Yo lo único que detecto, clavo. Clavo y olor a lumen. Pues. O de lumen. O de lumen. Ok. A ver, entonces, ya saben, ahorita vamos a volverlos a oler, damos una rápida impresión y de ahí decimos qué fue, ¿no? Sí, de acuerdo. Entonces. Voy a ir abriendo esto en lo que vas oliendo el primero. Claro que sí. Uno. Ay, güey, se hizo un raro. No me gustó cómo secó. Si se acuerdan, este era un limón muy rico, toronja, amarga. Este ya lo he olido. Antes de que abriendo, de nada, este ya lo he olido, este es secado y es más. Sí, esto ya lo he olido. Ah, ya lo he olido, ya lo he olido. Sí, 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 sí. Ya lo he olido, es una toronja, no me encanta como, abrió increíble, abrió increíble la toronja que ya se huele un poquito oxidada. Huele como a aro de cebolla frito con toronja. Huele a grasita. No, no, no. La grasita. No, 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 así ya el baby brain, ya. No, acá que no es baby brain, es mommy brain, el bebé está bien, la que todavía soy yo. Huele a aro de cebolla con toronja. Huele a grasita. No, 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 no. Bueno, yo lo que les puedo decir es huele a toronja, pero ya se oxidó un poquito la toronja. O sea, sí, ahorita que lo revelemos, les puedo decir, sí lo he probado. Y ahorita, digo, no tengo nada que perder, les voy a decir. Sigo manteniendo. Este es un perfume como premium, ha de ser Atelier Colón, ha de ser. Sí, y completamente, habíamos dicho lineal, sí, o sea, nada más mutó la fase de la toronja, pero de ser muy fresca, muy cáscara, ahorita como que se oxidó, si eso hace sentido. Pero no cambia, no ha salido un pachu, no ha salido nada, es un cítrico, cítrico. Está sonando el timbre, una disculpa. Ok, señores, perdón, pero es que bueno, venía un invitado y le dijimos que estamos terminando un video, entonces, la canta primero, la canta primero. Entonces, ok, vámonos con el 1. Dice, hola Eduardo, te dejo uno de mis top 10 de fragancias con notas más naturales. Salud. El primero, el que está subiendo, es Summer of 88 de Kerosene. Ah, Kerosene, no, nunca lo he visto el perfume, pero sí te acuerdas que marca es. Sí, 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 claro, la de la, que tiene una etiqueta como dorada, de metal. Follow de Kerosene, el que me encanta, de café. Exacto, de café. Dice, esta fragancia con notas de toronja, melón, limón y notas acuáticas, es una de las mejores fragancias con la nota de toronja que he probado, es muy realista. Y sí, al principio, súper realista. Pero no me encanta como seca. Ahora, les había dicho, ya la tenía, ya la había probado, no. Algo me recuerda, si alguien después la huela y me dicen, ya sea cuál te recordó, pero sí. Sí, ok. Ok, entonces, nicho, yo le he dicho premium. ¿Ya sí dije nicho? Ah, no, dije comercial, ¿verdad? Creo que tú vas a decir, no me acuerdo. Al revés, tú dijiste nicho y yo dije comercial. Exacto, en este caso, Kerosene, más bien yo diría, o sea, es nicho, pero más como indie, no tienen, pues sí, tienen cosas bien peculiares. Ok, ahora es con el dos. Ok. Delicioso, esta es la galletita que platicábamos, gourmand, canela, tú dijiste cacao. Cacao. Está secando increíble, ¿eh? Delicioso. Sí, secó. Me recordó en el secado un poquito, no es que sea igual, esto es más gourmand como a Oduel. Ok, a ver. La vainilla, no la pimienta. Sí, pero en dulce. Sí, por eso. Es una cosa que me encanta de Oduel, que no es dulce. Es un gourmand. Sí, inclusive aquí la vainilla ya empezaría a oler, vas a decir que qué raro. Cuando sacas un bombón de la bolsa, ya sabes, ves que tienen un polvito, a lo que huelen, no cuando los estás quemando, no cuando los derrites, a lo que huele un bombón, a eso huele esto, me gusta, ¿eh? Bastante. Ok, ¿listo? Se llama Libra de Casa Moratti de Sergio. ¿Qué Sergio? No, no es Libra, perdón, es Lira. Ah, Lira. Perdón. No, pobre Sergio, de verdad, lo siento. Esta fragancia con notas de naranja, vainilla, caramelo, mosquilla y jazmín, es una joya de la perfumería. Esa vainilla combinada con el blood orange es un combo espectacular y muy unisex. ¿Yo la naranja no la detecte? Yo tampoco. Pero mira, hoy nuestro se unió. Caramelo sí, ok. Nosotros nos han sido a galletita. Puedo decirte, puedo decirte que de cómo empezó ahorita, ahorita está delicioso. Entonces, me gusta mucho más en el secado que en la salida. A mí también. Ok. Ok, vamos con el test. Este es el que dijimos que era como molecular, vetiver. Sí, que no, ninguno de los dos le dimos mucho. Antes de que lo veas, ahorita ya huele más. Sí, pues este es un perfume como si fuera molecular masculino de vetiver. Grafito en un puntito, como si fuera la versión molecular de Ancre Noir. ¿Hace de cuenta? Yo sigo sin. Siento algo cítrico, pero nada más. Ok. No le siento nada más. A ver. Ocean Leather de Memo Paris. Notas de mandarina, albahaca, violeta, LMI, vetiver y cuero. Notas de mandarina, albahaca, violeta. No me oliva nada de eso. Yo creo que el plástico se lo comió. Porque a mí no me oliva nada de eso. Planeta. Ahora, nunca he probado Ocean Leather. Entonces no sabría decir, pero por el nombre tendría que oler un poquito más marino o salado. O salado. Pues... ¿No fue el que dije que era Chilim Salim? No, no. Ese está después. Ah. Ese está después. Ok. Ok. Vamos con el cuatro. Este es... Me había encantado cómo empezó. Me gustaba más cómo empezó. Ok. Sí. Como que el patchouli bajó. Y se quedó este chocolate coco. Entonces, ¿te acuerdas que dijimos que empezó súper al licorado? Sí es que no me estoy confundiendo. Pero según yo, ese es el que nos olió licoroso de patchouli. Sí. No, ese es el otro. Según yo, este olía como más a vainilla. ¿Será el del pastel de vainilla fría? Según yo, sí, porque este no me está gustando nada. Entonces me late. A ver, déjame ver. No me gustó el secado. No, no me encantó el secado. Black Phantom de Killian. Notas, chocolate, ron, caramelo, café, almendra y caña de azúcar. No, pues ahí vienen, o sea, dice tres, cuatro. No estoy, no puse otra cosa. Pues que... Algún día sí llegué a oler black. No lo tengo. Pero sí lo olí cuando estábamos en Nueva York. Y me resultó hiper, hiper gourmand, hiper gourmand. Está súper gourmand. Sí, pero esto no me huele a un chocolate fuerte. No brincamos a eso. Me huele a un... A un panqué. ¿Panqué? Un panqué como alicoradito. Pues Killian tampoco nos fue muy bien. Vámonos con el cinco. No me gustó cómo secó. ¿Cómo destrozar un perfume en 30 segundos? Este te digo que creo que ya lo olido. Huele picante. Este creo que es el de Salín Chilin. Este es el de Salín Chilin. Que dije que al principio... Pero ya se está secando raro. Se hizo como herbal seco. No, cambió muchísimo. Pero muchísimo. O sea, sigo detectando lo mismo que dije. Pero como muy seco... Como ya se lo hubieras encontrar en un cajón después de 30 años. Igual de raro. A ver. Ok. Espérame, espérame, espérame. Espérame. Por algo, por algo este final ya lo he olido. Perdón, de lo anterior dice... Esta fragancia, el chocolate y el caramelo son las estrellas. Súper realista y en una duración es una bestia. Es un gourmand fenomenal. Ok. Cinco. Ok. Espérame, perdón. Se llama Seal Marine de Hilly. Pues fíjate. No lo conozco. Pero el nombre es Sal Marina. ¿Qué dijiste? Salín. Salín. Eso, chaparra. Notas. Limón, bergamota, sal, notas marinas y algas marinas. Eso es. Algas marinas. Claro. Por eso dije que si ya lo había olido. Claro. Me está yendo a la mente Bulgari Aqua. Claro. El azul, la piedrita azul. Sí. El alga. Eso es. Ahora, no conozco este perfume. Ya lo conociste. No me encanta cómo seca. Sí, es que cuando pasa demasiado... Me pasa lo mismo con Bulgari Aqua. Me encanta cómo sale, pero cuando se seca... Sí, pero ya se hace sal. Mijita, no me encanta. Ahora, bien, chaparra, porque... O sea, el nombre del perfume es Sal Marina. Dice, esta es de las fragancias que más me evocan al mar y la playa. Es súper realista. Bueno, yo sé que no te gustan las acuáticas, pero esta te la tenía que mandar porque a mi olfato me huele a salido de bañarse en la playa. Ok, ok. Curioso. Pues le diste perfecto, chaparra. Vámonos al 6. Está muy rico. Este creo que es más bien. Este es el del patchouli que yo decía. ¿El que yo decía que se parecía a casa de mi amiga? No. Este está muy bueno. El 6 está muy bueno. Este es el del patchouli licoroso. Ya como que el licor bajó, se quedó con el patchouli. ¿No te gustó? Me olió a panqué con otro panqué, pero con vino así, con ron encima. No, hombre, no. Licoroso muy rico. No, este está rico. Aquí está muy rico. A ver. ¿Te acuerdas ese postre que una vez probamos? Ah, sí, me olió. Una vez más. Ahora, ¿se acuerdan? Perdón, amor, que te interrumpa. Voy a tener, digo, obviamente esto ya hasta que lo edite. ¿Se acuerdan que hubo uno que dije, huele muy rico, pero creo que está saliendo un sudorcito? Creo que es este. ¿Sí? Y al fondo siente ese sudorcito, no sé qué sea, no me encanta, pero bueno. Es el 6. Se llama Itálica. Casamorati. Notas almendra de toffee, de vainilla, de mosca y de leche. ¿Ves eso panqué? No, 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 pero eso ni brincamos a eso. Dijimos patchouli, dijimos chocolate, dijimos licor. Huele al licor. Nada le vimos. No huele al almendra. La almendra puedo entender, porque la almendra cuando en repostería... No, no, ya me dices almendra, huélelo como almendra. Claro que huele a almendra. Oye, huele... Huele a panquecito. Ok, ok, ok. A un panqué de vainilla. Otro gourmand muy realista me evoca como si estuviera saliendo de una pastelería. Es almendra con leche es muy proveniente. Ok, 7. Peculiar. Este es el que dijimos que creo, que dijimos que empezaba como mainstream, masculino, invictus, babababa, bababa. Pero con un fondo floral interesante. Sí, ya cuando lo secas sale ese floral, me gusta, eh. Me gusta. Pero... Esto ya lo olido. Esto ya lo olido. Esto huele muy bien. Ya lo olido. Aquí vamos pésimos. No sé, no creo que lo vamos a dar a nada. La Mar de Cajal. Notas de piña. Frutos rojos. Sí, claro, frutos rojos. Ve lo oliendo en lo que lo dices. Piensa en la hoja de Rousse Trafalgar. Ah, qué lindo. Ya viste. Sí, sí, sí. Mosque. Manzana, vainilla y dos tipos de arroz. Claro, los frutos rojos. El fruto rojo, sí. No hubiera brincado eso, eh. No, ni yo tampoco. Dice, esta fragancia es súper frutal, con esa piña súper explosiva y con esa rosa y mox de fondo. A mí me encanta, es unisex. Ok. ¿Ocho? Sí, bueno. Ah, este está buenísimo. Este es el que dijimos que tiene el fondo... El que dijiste creo que era masculino, cigarro, yo dije sí, pero trae café. Casa de mi amiga. Casa de mi amiga. Ok. Este está buenísimo. Maduro. Buenísimo. O sea, qué impacto, o sea, si pudiera describir un perfume a mi amiga, así te lo pondría. Ok. Me gusta mucho. Sí, es un perfume retro, o a tiras y a hacer un retro, pero con algo dulce, cafezoso, me encantó. ¿Qué? O sea, guau. Yo creo que su papá o alguien de su casa usaba algo así. No, no. Me para mucho el papá este, no es por qué. Ok. Sol café. También tiene café. Saguafuero, no sé cómo se dice. Fair. Estamos matando el francés. Vamos a ver. Ok. Notas. Tabaco, bergamota, ámbar, patchouli y mosk especial. Especial. Me imagino que decía de especias que no dicen. Solo puedo decir una cosa, sexo embotellado. Y tú dijiste tabaco, es la nota principal. Bien chaparrado. Miren, no estoy tan mal. Nada mal. O sea. Nada mal. Si digo cosas tontas, pero. Ok, vamos con el 9. Sí, vamos con el 9. Era el otro como raro que había mucho olido. Sí. Este ya lo olido. Me huele a algo. Te digo que se va como hacia este mosquillo. Este ya lo olido. No sé. No sé. Me huele. Ahora ya. A ese sí me huele más a papel. Seguro yo estoy a lo olido. Sí, yo también. Y te digo que. ¿Sabes a qué me recordó? A una nota que tiene es symphony. Symphonium. Symphonium, perdón. Ok. Y ese me choca. Por lo tanto. No sé, no me huele. A nada. No, este. De hecho, tengo un perfume comercial que esto huele. Pues no es comercial. No, yo me imagino que no, pero me huele masculino, me huele a papel. De las gemas de Bulgari. Ok. Solo tiene tres notas. Ambroxan, toronja y madera. El ambroxan tú no lo hueles nada. Súper simple, pero en eso está lo único. También la combinación de estas tres notas es magistral. Ok. Yo probé Tigar. Si así se pronuncia. Sí, cuando fuimos a ver las gemas. Es el que menos me gusta de la colección. Me parece el... Creo que es el que más cumplido se puede dar. Es el más mainstream de todos. Yo creo que sí. Digo, nada más que yo no huele tanto eso. Pero por eso no lo tengo. Yo soy más del tipo Azarán. Soy más de Onek. Soy más de Falcor. Pero bueno. Vamos a ver. ¿Diez? Diez. Este es el que dijiste peculiar. O de Lumen. O de Lumen. Bien interesante. Me gustó y me gustó bastante. Pero muy popular. O sea, es muy popular. Ay, ya huele diferente. Sí, sí. Ok. ¿Qué fue? ¿Qué crees? Es de Sergio. Forty notes. Órale. Notas. Cedro, notas acuáticas, sal y notas verdes. No lo conozco. Esta fragancia es marina. Pero le siento un tono amaderado. Que lo transforma totalmente. Pero no hay ámbar. Pues quería saber si tú le sientes. Porque yo sí. Me recuerda mucho a Ambre Nuit. Pero. Claro. Y lo dijiste. No, 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 no lo dije. No, 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 no. Pero. Claro. Ahora que dices Ambre Nuit. Pero es un espectáculo para una noche en la calle. Ah, completamente. Guau. Es impresionante cómo se hacen estos caminos. Fíjate, hace rato. Olimos su perfume. No tenemos ni idea. Dices almendra. Lo hueles y dices. Claro. Claro, almendra. Ahorita me dijiste Ambre Nuit. Ambre Nuit. Sí. Ya me sale un tema salado. Me sale un tema marino. Qué peculiar es. Y con eso cerramos en este tema. Decir justamente las catas es eso. Ver que. A la hora de no tener ciertos puntos de referencia. No hueles lo que normalmente crees. Y das por sentado. Y la manga del perro. Es. Si te. Yo te doy una pequeña. Un pequeño empujón hacia un lado. A mí me hubieras dicho. Mira, prueba este. Que es un tipo Ambre Nuit. Mi percepción. Mi recepción. Mi todo hubiera sido desde otro punto. Y en una de esas hubiera dicho. Claro, Ambre Nuit. Ok. Y te hubieras ido a su otro camino. Creo que lo padre es eso. Cuando no te digo nada. Por eso también siempre lo he dicho en la reseña. Señores. Tienen que conseguir el perfume. Tienes que conseguir una muestra. Y tienes que probarlo. Lo que diga yo. Lo que diga cualquiera. Señores. Es un punto de vista. No lo tomes como tal. Porque entonces si no es. Eduardo dijo que esto iba a ser como de chocolate. Vamos a ver. Pues si seguramente vas a encontrar chocolate. Atácalos sin ese. Sin esa. ¿No? Sí. De acuerdo. Ok. Pues Oscar. ¿De verdad? Me quedó padrísima. Me gustó. No le dimos a nada. Nada. Pero sí quiero decirles algo. La selección que nos mandó. Está muy buena. Es top tier. Todo es caro. Como viste. Nunca le dimos a nada. Y lo padre. Repito señores. Es eso. No es ir adivinas. Si no adivinas. Es entender. Y es esta fascinación de conocer. Y irte camino raros. Y me encantó que llegaste a una papelería. Y a casa de tu amiga. Pero en el fondo. Claro. En la cebolla. En el fondo. Dijiste tabaco. Y sí. Sí tenía tabaco. Dijiste salín. Chilín. Y sí tenía. Y sí tenía. Entonces. Caray. Dentro de todas estas sandeces que dices. Sí hay cosas que tienes muy marcas. No, no, no. No digo dices. O sea. Sí. Estoy hablando en otra persona. Es decimos. Sí. Ahí estoy jugando. Obviamente. Encuentras algunas cosas. En algunas no tienes nada que ver. En otras sí. En otras sí. Y creo que eso es lo que es muy divertido. Estas cartas. Pues señores. Otra vez. Nos encanta hacer estas dinámicas. Les digo. Si quieren mandarnos. Ya pueden empezar. Contáctame por correo. MySendJourney. Arroba. Gmail. Y nos ponemos de acuerdo. Va a estar increíble. Digo nada más. Vayan a mandar como el Martín ese. Hijo de su madre. O manden una advertencia primero. Pero bueno. Warning. Esto va a estar rudo. Sí. O hay uno ahí. No lo sé. Pero bueno. Señores. Recuerden que tenemos los códigos de descuento. Se los voy a dejar a lo largo del video. Ahorita que lo edite. También si quieres probar alguno de los perfumes de nuestra colección. Obviamente. Ninguno de estos. Porque no los tenemos. Ahí te dejo el enlace. Para que lo puedas probar. Y señores. Cualquier otra duda. Comentario. Sugerencia. Sugerencia. Nos los dejan en los comentarios. Y pues nos vemos después. Bye.